Salido del barrio, donde se prende a diario, de la calle aprendí, nada es fácil aquí. Yo vengo de barrio, donde se prende a diario, de la calle aprendí, nada es fácil aquí. Seguimos dándole, yo no paré, aquí estoy siempre de pie, hasta donde Dios me dé, prende al gallo y fúmele, adicto a la Mary Jane, vale verga quien me ve, yo no como por usted, y tampoco soy quien cree. Un malandro a lo mejor, pero de los buenos voy, yo si se pa' donde voy, trabajando duro estoy, lo mejor de mi le doy a todo aquel que me creyó, un sobreviviente soy, la calle a mi no me comió, me la rifé de morrillo, empecé a afilar colmillo, todo el barrio me conoce, tengo sueños desde niño. Desde los doce, por el humo le toce, el que no llegaría lejos lo hace ver sencillo, yo nunca pierdo la fe.